Era de nivel inicial y re, re piola, o sea, me re copa y es una locura, o sea, me meto, o sea, no, la idea es esa, viste, como ayudar a que los pibes se den cuenta de que la yuta es una mierda. Que larga la respuesta, ¿no? Sí, muy larga. Yo tuve la posibilidad de conocerla a Ángela, me la presentó Sani, quería decir tu nombre porque la gente no te... te conoce por la teacher, está bien que la conozca por la teacher, pero se llama Ángela. La conocimos a Ángela, me la presentó Sani por videollamada y empezamos a producir los videos y me sorprendió muchísimo que tiene mucho feeling con la cámara, a pesar de ser simplemente una maestra, porque vos no tenés, ¿sabés de actuación? ¿Hiciste curso de actuación? No. No, no, o sea, en el cole siempre actuaba, pero nada más. ¿Ahora respondés corto? Sí. La pregunta fue la verdad, ¿te respondiste corto? Sí. Es que no sé, o sea, nunca, o sea, escucho la radio, me re gusta, tipo, Pergolini, me re gusta, pero no sé cómo es mucho la radio, ¿qué tengo que decir? Igual es raro que te guste Pergolini, porque a Pergolini le gusta la yuta. No, pero me encanta, tipo, porque cuando era chica, a mí me encantaba, tipo, que digan, o sea, yo tenía una banda, cuando era chica, de punk. Sí. Sí, y estaba buenísima, se llamaba Depresión Postparto. Tremón. Y yo requería que, tipo, en la Rock and Pop, tipo, Pergolini, diga, te expresión postparto, en el teatro, y era como que, bueno, nada, eso, me gusta igual. Igual sí, él es un hijo de puta. Claro, sí, sí, sí. No, sí, 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 no, no hablo de la persona, hablo de su voz y su trabajo de inmortalizar el rock, que a mí me re gusta el rock, o sea, me re copa. Claro. Che, Ángela, ¿cómo te llevaste con este tiempo de encierro, la cuarentena, cómo te trató todo este momento? Bien, o sea, mucho, mucho, mucho eso de la compu, mucho del Classroom, el Zoom y todo eso que no me copa mucho. Hay algo, hay algo que, bueno, yo pude ver un poco, pero nada, quiero que vos me cuentes cómo te metiste, porque para los que no saben, la teacher está streameando, se metió en todo este mundo de Twitch, y bueno, nada, empezaste a comprar ahí tus primeros libros para la compu. Sí, me estoy metiendo ahí a full, ahora grabo en casa con el Zani, capo, es re buen pibe el Zani, y ustedes que me producen también y me dan una mano con Alba Anda Mal Récord, la verdad es que nunca pensé que una productora, así como un sello o como, no sé cómo quieran decirlo ustedes, tipo, se interese en mi trabajo, ¿no? Porque hay que decir las cosas que digo, a mí me recopa y lo ardo igual. Sí, si lo tenemos que poner algún nombre, no es un sello discográfico, sino es un lavadero de plata. Ay, me re gusta lavar. Qué directo. Sí, no encontré la analogía, perdóname. Igual, sos re piola, Nery. Gracias. Qué piola. Yo quiero, perdón si me meto, si no querés contestar, podés elegir no contestar. Pero contesto largo, contesto corto, le doy como, porque no sé. Sí, es uno y uno, como ella. No sé, vos querés hacerle la pregunta que conteste largo o la que conteste corto. No sé cuál toca ahora, no sé cuál tocaría ahora. Creo que toca largo. Toca largo, buenísimo, es para que si quiere responder, responda largo. Sí. Sabemos que en algún punto cuando empezaste tuviste una gran inspiración de otra persona. Sí. Pero que después no fue muy bien recibido y sé que hubo problemas. Yo quiero que nos cuentes a ver cuál es tu relación con Adriana. En realidad, o sea, hoy en día. Nosotras nos conocimos una vez en un shopping. Sí. Yo estaba haciendo una huelga con unas amigas en el McDonald's. ¿Se puede decir? Sí, sí, YouTube. Bueno, eso, viste que tipo, matan animales y no me cabe. Claro. Tipo, todo es como consumo y no me cabe. Igual YouTube también es consumo y yo también lo entiendo, ¿no? Pero es un canal de mensaje para que personas como yo y como ustedes podamos como hacer un mundo mejor para todes. Claro. Así que estaba ahí y Adriana, y le dije, hey, Adriana, ¿qué onda? Estaba re loca ese día. Y le dije, Adriana, tipo, le repongo a los peques, no sé qué. Y ¿saben qué me respondió? Ella, sí, sí, sí. Y yo dije, ah, tipo, decime algo como, bueno, guiame. Tipo, yo estaba con el pintorcito porque venía de trabajar. Claro. Trabajo un montón. Tengo que pagar el alquiler y un montón de cosas que hay que pagar. Sí. Que es una mierda. Sea el gobierno que sea, tenemos que, es una mierda todo. Perdón, ¿cuentan como tercera? ¿O el personaje eso? No, no sé. No sé qué cuentan. Perdón, no, nada, nada, nada. Tranquila, dale. No sean los boludas. No, 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 tranquilo. No, no, está todo bien. Y la estoy pasando re bien acá en la radio. Si hay una sequita por ahí, alguna cosa. No, no. Y, cosas, bueno, cuestión que nada, que estuve mal con Adriana, porque, tipo, a mí no me ningunea nadie, ¿entendés? El mínimo respeto, tipo, hola, hola, cordial. Claro, totalmente. Decime, estoy muy ocupada, tipo, joya, Adriana, yo también estoy luchando para que estos hijos de puta nos sigan contaminando el mundo de cosas feas. Y ya que estamos acá, hago la última, digo, para terminar con este tema de polémicas. ¿Querés que haga la corta? No, no, déjame, termino así, así seguimos dentro de este tema. Re. Y vos pasa si querés a otra cosa, porque, nada, ya que estamos metidos en el tema Adriana, quiero saber también, sé que tu relación con todo lo que es canciones de la granja y todo eso también, porque como que explotan a la vaca Lola, el sapo Pepe, el burro Lalo, el caballo Fausto. Me quisieron, me quisieron, me llegó un mail, lo estuvimos charlando con el Sunny y le dije, che, mirá, me llevo este mail, quieren hacer la teacher, pero tipo, versión, versión onda paca paca. Sí. Sí. Y no te va. Como que no sé, viste, es como que me quieren hacer, me preguntaron qué color de piel quería tener. Claro. Y le dije, la mía, man, o sea, loco, dale. ¿Cómo me vas a preguntar qué color de piel tengo que tener? O sea, yo soy la teacher. Claro. O sea, yo, a mí hacerme dibujito igual. Claro. ¿Entendés? Es como que esas cosas no me copan. Así que nada, si alguien conoce a alguien, los que están escuchando a alguien que haga dibujitos animados, hagámoslo, que llame la teacher animada. Me encanta. Sería lo mejor que nos podría pasar. Sí. Re. Sobre todo para cambiar un poco los videoclips. Sí, y para educar. ¿Nos podés contar? ¿Qué es lo más importante? Para cerrar, porque quiero, me parece, tenés una anécdota fuerte. La vez que escrachaste a Viviana Canosa después del acto de Salvemos las dos vidas que hizo Viviana, ¿podés contar esa historia? No sé si tenés algún tema legal con Viviana y no lo podés contar. No, lo loco es que justo con este tipo de mujeres me topé en momentos muy raros. Sí. Muy, pero muy raros. Tipo, en un shopping con Adrián y dije, qué raro, o sea, loco, re, ¿viste? Y estábamos en una fiesta. Sí. Yo fui con una amiga que está en los medios de comunicación, que bueno, por eso es que yo terminé conociendo todo el mundo de este, de ustedes, y Sunny, y todo eso, y me fuimos a una fiesta y estaba Viviana. Sí. Pegamos muy buena onda con ella, porque se arma tipo, ella le dice, dedo de Frankenstein. ¿A qué? A un churro tipo re groso, re gordo, le dice dedo de Frankenstein. Sí. Y bueno, estábamos re bien y de repente fue como que veníamos re, una re amistad. No se tocaba mucho el tema. No. Porque yo soy tipo, a mí me re, o sea, no soy pro aborto, o sea, no quiero más muertes de las pibas. Claro. Sí, o sea, es, o sea, en contra de la clandestinidad. Totalmente. Entonces, tipo, cuando empezó todo ese temita, empezó a tratar re mal, y es como que, si vos pensás diferente a mí, pero nos queremos, tipo, bueno, vos tendrás tus pensamientos y yo los míos, pero respeto, y como decías siempre, tipo, be polite. Ok. Y es como esa, viste, y ese día. Coca light? No, be polite. Be polite. Claro. Que vive light. Ah, ok. Claro. Y ese día fue como, dale, tipo, me apila, o sea, somos amigas y yo no puedo opinar, ya yo tiré un tuit, después me bajaron Twitter, no tengo más. Y tiene un tuit, recontra, recolémico, tipo, puse canosa conchuda de mierda, tipo, que venís a salvar a los bebitos, pelotuda del hortar, recaliente, tipo. Tranqui. Sí, mal, se pudrió todo mal. Claro. Y, nada, después es que tomó el líquido ese, tipo, cualquiera. El dióxido. Igual saben por qué no le pasó nada, porque esa rancia toma de todo, tomábamos de todo, y no le patiene, tipo, ya, o sea, su hígado es como que, nada, le mandó un carta documento. Ya está, ya está. Che, la gente está como loca. Ay, ¿dónde veo lo que dice la gente en YouTube? Claro, tendrías que tener un YouTube a mano, pero yo te voy contando, mirá. A ver. Acá, mirá, tengo a Amalia Gordillo, que dice que ama a la teacher. Yo soy la teacher, Amalia. Luciana Zapia, que dice, te amamos. Walter Saravia dice, qué loco, creí que era Nati Jota. Se ve que te ve parecida. Ay, Nati Love Her. Recapa acá, ella. Santiago dijo así, Ángela Merca, dice. Claro. Creo que haciendo un bokeh. Hay algo importante para aclarar, porque hay gente que se confunde, inclusive adentro de un estudio. Sí. Se llama Ángela, pero su nombre artístico es Silvia Sifilis. Sí. Y su nombre artístico, el nombre artístico es la teacher. Es la teacher. Exactamente. Tiene, es, es. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Ya lo conto, o sea. No, no lo contamos, contalo. Ah, bueno, bueno. Bueno, nosotros sí lo habíamos hablado. A mí como que no quiero que, tipo, mi papá hace lo mismo. No, no nos gusta que nuestros amigos de la infancia nos encuentren ahora. Ah. Entonces, tipo, yo, tipo, dije, le hiciste un nombre bueno, Silvia Sifilis. Y me parecía como re jugado, como re, guau, re pesada, ¿entendés? Claro, muy jato. Y como, claro, y como soy la teacher, y surgió, fue como, bueno. Es, es, Ángela, a.k.a. Silvia Sifilis, a.k.a. la teacher. Claro, sí. Puedes hacer un feat con ella misma. ¿Y cuál es la que más le gusta de mis canciones? Porque nunca les pregunté, y ya que estamos charlando, charlemos. Yo creo que la primera, que se llama Yo soy la teacher. Sí, sí, la primera de presentación es lo más. La primera que produjimos, que ahí es donde contás que sos Silvia Sifilis, Silvia Sifilis. Sí, sí, sí. No sé si querés cantar un poco. No, no sé. No, bueno, si no te animás no pasa nada. No, no, me da un poco de vergüenza. No, no pasa nada. No te vamos a olvidar. No pasa nada. Como que estaría bueno, pero no sé. No sé qué dice la gente. ¿Ya te iba a decirle que quieren en vivo? Sí, te están pidiendo canciones. ¿Querés que cerremos con eso? Necesito dos en vivo. ¿Pero qué quieren? ¿En vivo? Pero, ¿cuál? La primera era la de Yo soy tu señorita. ¿Cuál es la que más sale espontáneo? A guardar. Tipo, a guardar, a guardar. No, guardala, guardala. Guardala que nos vamos a despedir con eso. Ok. Nos vamos a despedir con eso, ¿sí? Pero nadie dice, quiero en vivo. Sí, todo el mundo la quiere. Todo el mundo la quiere. No, si nadie lo dice, no. Por favor, chico. Sí, sí, sí. Pero cántela conmigo como... Aparte que hay un poquito de delay. Ya tienes de piscis. Claro, boludo. ¡Quiero ya! No podemos esperar cinco minutos aquí. No importa. Bueno, gracias, Silvia. Gracias, Ángela. Gracias, teacher, por pasar por nuestro estudio. Ahora le vamos a decir, porque Sani salió, porque claramente por cuestiones de seguridad sanitaria no puede haber más de tres personas en este estudio. Ay, me saluda el tarado de afuera. Te amo, man. Sos re crack de la música. Nos vamos a despedir con la canción de la teacher. ¿Yo cantando? Sí. Sí, hace un poquito. A guardar, a guardar. Cada cosa en su lugar. Sin romper, sin romper. Que mañana hay que volver. A guardar, a guardar.